Libros productivos Libros para la acción Con Maximiliano Bravo Ignorando las tendencias y la psicología post del momento en que fue editado en 1989 Y afirmando probados principios de justicia, integridad y honestidad Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente The 7 Habits of Highly Effective People Es un libro que seguramente estará en todo ranking que se haga de los libros de gerencia Ser proactivo Comenzar con el fin en la mente Primero lo primero Pensar, ganar, ganar Tratar de entender más a los demás que tratar de ser entendido Sinergizar y afilar la sierra Son principios que integran todas las ramas de la sabiduría gerencial Y que, puestas en práctica, nos ayudarán en el logro de nuestras metas No resulta una casualidad que se hayan vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo Y se haya traducido en 30 idiomas Este libro nos compromete con el desarrollo personal a través de tres etapas Una de ellas, la victoria personal que lograremos adoptando el hábito de ser proactivo Comenzar con el fin en la mente Y el arte de priorizar Otra, la victoria pública Que lograremos a través del hábito de relacionarnos con los demás A través del principio de ganar, ganar Entendiendo a los demás más que darnos a entender Y sinergizando Y una última etapa de renovación espiritual Que sirve como factor de balance de los diferentes roles de nuestra vida Publicidad Estamos listos Sofí, por favor, apúrate que vamos tarde ¿Dónde mi mamá anda? Bordo, mi corazón ¿Puedo tener una noticia? Dime Creo que estoy embarazada Seguro Asegúrate bien Vivir seguros, cuidar lo tuyo Publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Seguradora Bajo el número 15303 99.1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!